Ahora que los días se miran de maravilla Los sueños imperfectos se van con las pesadillas Me levanto deslumbrando libertad Y me asombro a interpretar las cosas simples Los secretos siempre claros que antes no, no dio oportunidad Ahora que voy sin freno, no me culpes por la prisa Voy levantando semillas para construir un nuevo jardín Floresta de buenas señales por caminos terrenales Para poder descubrir y a luego compartir Y es que es así Esto de ganchar señales Y es que es así ¡Gracias! 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 Gracias.